¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Carta Ciudadana día jueves doce de mayo de dos mil veintidós. Estamos por ahora con Ignacia Castro. Ignacia, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se ya se va a integrar y está con nosotros Andrés Hernández, la coordinadora nacional de, no, perdón, eh, Mauricio Pérez o Andrés Hernández, ¿Quién está? ¿Andrés o Mauricio? ¿Cómo estáis, Felipe? Estamos los dos. Sí, estamos los dos, así que por aquí también estamos con problemas señales. ¿Andrés o Mauricio? Ahí sí, ahí sí te escucho. Mauricio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tío conductor, buen día. Oye, eh, también con un poquito señal, estamos todos, bueno, hoy día con un poquito, parece que no sé si es un tema de las redes, pero a ti también se le está pegando, y la Ignacia, que bien, está metida ahí en el en el de los cerros de San Fernando, avisó también que por si acaso para que alguien con nuestro radio escucha. Si la Ignacia que nos escucha, eh, si la Ignacia nos escucha, ahí sí, ya. Ya. Lo escucho, lo escucho perfecto, estamos con, por lo menos hasta el momento, buena señal, voy a ir despacito, chiquillo, para que llegara mi reunión bien, y tener el buen programa que vamos a hacer hoy día para nuestros auditores. Bueno, partamos con algo que te va a interesar a ti, Ignacia, el fútbol. Viste que la FIFA, la FIFA, va a tomar el caso de Bayron Castillo, este jugador ecuatoriano que sería colombiano, y va a investigar. Eso puede ser un gran paso, o puede ser un mal paso, porque porque uno puede ilusionarse, pero también puede pegarse un costalazo, digamos, pero sea como sea, al menos la FIFA ya eh eh tomó el caso, y va a investigar, y se supone, se supone que de aquí a un plazo de treinta días debería debería tener un fallo, al menos en primera instancia, ahí seguramente podrían ir al TAS, en fin, a la a las distintas eh apelaciones, entre ocho y diez días tiene Ecuador para presentar sus sus descargos, pero pero bueno, por lo menos, digo yo, tomó el caso, ahora eh la FIFA cita a Perú. El problema es que eh eh la FIFA cita a Perú eh y muchos sostienen que es porque va a correr la lista, es decir, si cuarto quedaría Perú, quinto, iría Colombia a jugar el repechaje, y y Chile se mantendría fuera del mundial, digamos, pero bueno, sea como sea, hay que ilusionarse a esta altura, ¿o no? No, yo preferiría que no, Felipe, ¿qué querés que te diga? Yo encuentro que ir por secretaría es harto fome. ¿Qué dices? Se escuchó lo que dije, ¿no? Sí, sí, por eso, tú dices que sería fome. Fome por secretaría, pero mira, lo que sí también escuché dentro de todas las cosas que se dijeron es que quizás la FIFA pudiera dar el veredicto hasta después del mundial. O sea, puede ser que las las sanciones que le lleguen a Ecuador y todo puedan ser post mundial, que también lo encuentro bien complicado. Sí, pero eso, eso, yo escuchaba a personas expertas en derecho deportivo, eso no va a pasar porque por algo, eso no va a pasar porque por algo la FIFA apura todo esto. Lo está apurando, claramente lo está apurando. Sí, evidentemente, yo creo que si hay alguna, hay alguna cosa como para subir a alguien que corra la lista o qué sé yo, evidentemente tiene que ser antes del mundial, si no sería una cosa muy ilógica, digo yo, no sé, sería como muy absurdo. Sería, sería extraordinario, imagínate, imagínate Ignacia, sería extraordinario que jugara, pues de tú, Chile, Italia, Perú y Australia. Se supone que Perú y Australia van a ser los que van a jugar en el repechaje y meterían, y metemos a Chile con Italia y hacemos un cuadrangular, y el ganador del cuadrangular va al mundial. imagínate lo que sería eso de entretenido, ¿no? O sea, sí, pero, bueno, sería como terrible, ¿no? ¿Qué querés que te diga? A mí me daría, de verdad, que imagínate, ¿qué hacemos hasta con el director técnico? Porque si el director técnico, o sea, es como volver a ser, no, no sé, no, no, terrible lo encuentro, ¿qué querés que te diga? Además, además, yo sé que Andrés, que levantó la mano, que es futbolero, Andrés, ¿cuándo es el partido por el repechaje? Creo que en los primeros días de junio, ¿no? Sí, creo que es como el 3 o 16 de junio, por ahí, que Perú todavía no se sabe con quién, si es como un país de Medio Oriente, creo, o creo que era Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Emiratos Árabes, creo, y Australia, ¿no? Y Australia, sí. Claro. Claro, que lo más probable es que sea Australia, que se repita como lo que pasó el repechaje anterior, que creo que fue con Nueva Zelanda, que sea un país de esa liga que dispute con Perú, y Perú... Ahora, yo creo que van a intentar, y aquí estoy haciendo una, esto es puro olfato nomás, van a intentar de la FIFA y tal vez del TAS, esto de tenerlo resuelto antes del partido por el repechaje. Tiene que ser antes, po. Si no es antes, poco. Sí, pues ahí, es que ahí también hay muchos escenarios, porque yo hoy día leía una infografía, que habían tipo seis o siete escenarios posibles para el tema de, de qué va a dictaminar la FIFA, y entre esos escenarios posibles, o incluso uno era de que se pronuncie después del Mundial, y que es posible, porque la FIFA recién acogió como este proceso de investigación para investigar los hechos, pero que en ningún caso puede ser que esto implique que Chile vaya al Mundial en caso de que se sancione, y otra cosa es que se puede sancionar al jugador y no a la Federación Ecuatoriana. Sí, lo que pasa, lo que pasa, André, es que lo que tú dices es cierto, pero, hay un pero, que es lo mismo que decía la Ignacia, lamentablemente, uno tiene que interpretar lo que hacen los señores de la FIFA. Entonces, si la FIFA tan rápido resolvió acoger el caso, y le dio entre ocho y diez días a Ecuador para hacer sus descargos, es porque está apurada, primero. Y lo segundo, en términos de derecho deportivo, yo escuchaba que hay dos cosas, una que tiene que ver con el, digamos, el derecho objetivo y el derecho deportivo. ¿Cuál es uno y cuál es el otro? Tú no puedes solo sancionar al jugador. Sería súper descabellado. ¿Por qué? Porque el jugador no juega para Bayron Castillo Fútbol Club, o para selección Bayron Castillo. Bayron Castillo juega para la selección de Ecuador. Y si tú te fijas, ha ido cambiando el tono de la Federación Ecuatoriana, que al principio decía, no, es ecuatoriano, y no sé qué, esto ya hubo una investigación, Chile quiere entrar por la ventana, algo que siguen sosteniendo. Y a medida que ha ido pasando, y no hemos ido enterando del detalle del recurso chileno, la Federación Ecuatoriana está tirando la pelota al córner, y le está responsabilizando al jugador. Claro, es que ahí también se mezclan muchas cosas, porque si bien es cierto eso, que... Perdona, y para cerrar, y para cerrar, entonces está el derecho objetivo, que es sanción a la Federación, que puede ser multa, que es lo más probable, y o quedarse no solo fuera del Mundial del dos mil veintidós, en una de esas, fuera del otro, del dos mil veintiséis. Y el otro es el, es lo que se aplica como la sanción o el derecho deportivo. ¿Cuál es ese? Bueno, como se sacó ventaja, ese jugador que está al alero de la Federación, y que la Federación debió haberse preocupado, y la Federación hizo una investigación, y la Federación no lo corrigió, el jugador recibe la sanción, y al recibir la sanción, el jugador que jugó por la selección, se le pierden los puntos. Claro. No, si el tema es complicado, porque también ahí la FIFA, al actuar, tampoco tenemos claridad de si hay una sentencia judicial en el país de Ecuador, que acredite que el jugador, en este caso, es ecuatoriano. Porque si eso es así, y que yo creo que esa va a ser la principal defensa de... Bueno, el abogado de la Federación de Chile dijo que buscó todos los documentos y que no encontró ninguno en que se acredite que el jugador es ecuatoriano, pero la contraparte obviamente dice que sí. Entonces, ahí hay que ver si la FIFA puede ir. El problema es que sería el documento falsificado, André, y ya sabemos lo que pasa cuando tú tratas de hacer la trampa, mira lo que pasó con el Condor Rojas, tú no habías ni nacido, pero el Condor Rojas llegó a la FIFA y le dijeron, usted va a seguir mintiendo, porque ¿sabe qué? Nosotros tenemos estas fotos, y tenemos estos videos, y tenemos estos testimonios. ¿Usted va a sostener que se cortó porque le cayó una bengala cerca y por eso se cortó la ceja? Porque entonces, entonces, si tú sigues manteniendo la tesis de que Bayron Castillo es ecuatoriano y no colombiano, por eso creo yo la Federación Ecuatoriana ya está tirando el poto para las moras, digamos, y está responsable de todo el jugador. Ya eso iba, que esto va a ir quizás más allá de lo estrictamente deportivo, o sea, ya está yendo más allá que que es meterse con los sistemas judiciales de cada país, entonces ahí hay que ver cómo va a actuar la FIFA al final, porque porque esto acá no sólo se ve involucrado una parte que puede ser la selección chilena, sino que también se ve involucrado la selección de Colombia, la selección de Perú, la selección de Ecuador, está yo creo todo Sudamérica expectante a qué va a pasar, porque también leía un comentario hoy día de que todo esto que está haciendo la selección chilena, cómo iremos a quedar en caso de que, bien, se acoge la denuncia, sanciona en Ecuador, pero que el mecanismo que está planteando la Federación de Chile no sea el utilizado y que se corra la tabla nomás, por así decirlo, y pase Perú directo y Colombia el repechaje. Pase Perú directo y Colombia juega el repechaje. Entonces es como, ¿para quién estamos trabajando al final? Dale Ignacio. Es que así, sí, lo que pasa es que así creo yo que debería ser, yo creo que evidentemente, claro, hay una cosa que justo le tocaron, que los partidos que nos tocaron a nosotros, que la cuestión y esto, yo creo que aquí lo justo es, se cometió un error, ahora, créeme que la la, ¿cómo se llama?, la federación de este, de este jugador, no me vengan con el cuento que no sabían, o sea, esa cuestión, soplame un ojo, soplame el otro, hay que ser muy idiota para no darse cuenta, o no, acaso no tienen toda la documentación de cada uno, no me vengan con la cera. Evidentemente le han tratado de tirar toda la cuestión al pobre cristiano este, y, ¿cómo se llama?, tratar de salvar a la, a la federación para que lo dejen jugar los otros mundiales, y no lo saquen quizás de otro tipo de competencias internacionales, que yo, que yo creo que debería ser lo lógico, cuando tú tratas de, de, ¿cómo se llama?, de hacer un fraude con esto, porque para mí es un fraude, o sea, tenés que tener una sanción como, como federación, y evidentemente el, ¿cómo se llama?, el jugador, por prestarse para eso, sabiéndolo. Exactamente, exactamente. Exactamente, tú no puedes, tú no puedes solo culpar al jugador, o solo a la federación, son los dos. Son los dos, por supuesto, pues si él, él se está prestando para esto. Exacto. A ver, uno sabe, uno sabe perfectamente de dónde, pues no me hay, así que, no, una cosa así, no, o sea, no, no, no cabe el error, o sea, no cabe el error, no, es que no sabíamos, no, perdona, uno sabe perfectamente de dónde, qué nacionalidad tiene, y punto, no hay más. Y si hay alguna, hay alguna, y hay alguna, espérame, si hay alguna, ¿cómo se llama?, duda de algo, o porque tienes doble nacionalidad, y si puedes o no puede, un poco lo que, lo que pudiera pensar de Brenetón nuestro, bueno, se hace la investigación, te pregunte, y dice, ya se aclara la cuestión, ya, este sí, ¿por qué? Porque tiene mamá chilena, y papá extranjero, y él se nacionalizó chileno, y listo, ya está, listo, funciona como chileno, pero, no me vengan con leceras que esa cuestión no se sabía, entonces, no estamos en la chacra, yo creo que aquí la sanción es para los dos, y creo, creo, y soy súper chilena para mis cosas, creo que debería correrse en la lista, aquí darle los puntos a uno y no al otro, yo creo que esto afecta, porque si Chile hubiera ganado, hubiera ganado por Bocover en alguno de los partidos, la posición de él hubiera estado diferente frente al partido que le seguía quizás con otro, con otro país, entonces cambian las cosas, cambian todos los escenarios, por lo tanto aquí lo justo y lo salomónico es córrase la lista, una persona se excluye por fraude, listo, usted sale y se corre en la lista, aquí no creo que sea lógico darle la preferencia a unos o a otros. Y yo creo que por eso el abogado de la Federación de Fútbol de Chile, al principio estaba muy eufórico, pero ayer, cuando hizo la conferencia de prensa, después de que se supo que la FIFA había acogido el recurso, nada más, para aclarárselo a la gente, insistimos, accedió a investigar el caso, nada más, no ha resuelto absolutamente nada. Y en la parte final dice que cita a Perú, yo creo que eso provocó que el abogado, este abogado brasileño, como que fuera bastante más prudente y causto en su pronóstico. Pero Ignacia y Andrés, y para las personas que nos escuchan, esto no es poco común entre Ecuador y Colombia, porque hace unos días en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el ex técnico de Colo-Colo, de Autaxi Italiano, de la selección chilena, de Boca Junior, en fin, Claudio Borgui, recordó un episodio y dijo, a mí me pasó con Alexander Domínguez, arquero ecuatoriano, siendo yo el entrenador de Liga Deportivo Universitaria de Quito, fuimos a jugar un partido a Colombia, y fue mucha gente a saludarlo al hotel, al arquero, Alexander Domínguez, y le pregunté si tenía muchos familiares ahí, y me dijo, comillas, profe, yo soy colombiano. O sea, frente a eso nada más que hacer, es algo parece aparentemente muy corriente, muy habitual, en que aparezcan jugadores ecuatorianos, comillas, pero que en realidad son colombianos. Sí, no, y este tema, Felipe, no es que sea algo nuevo el tema de Bayron Castillo, y que sea un capricho desde la Federación Chilena, sino que yo también había videos, se filtraron videos también, en que varios dirigentes del fútbol ecuatoriano hace años, venían con el caso de Bayron Castillo, cuando jugó en ML, creo que un exdirigente de la Federación también, recomendaba no llamarlo por estos temas, que podían afectar al futuro. Y de hecho a él lo habían contratado, lo habían presentado, y al final en buen chileno recularon, porque no tenían el certificado de nacimiento, pues. Claro, entonces, no es algo nuevo, un capricho de la Federación que nació ahora, sino que es algo que tiene antecedentes. Sí, claro, este caso de Bayron Castillo no es nuevo, no es que explotó ahora porque a alguien se le ocurrió. Esto venía hace mucho rato, porque además se decía que había otro jugador que tenía el mismo primer nombre, apellido y segundo apellido, que este, pero solo tenía una diferencia con el segundo nombre, y que ese era el colombiano, no este en cuestión. No, si esto no es nuevo. Ahora, yo la verdad, yo en estas cosas soy bien práctico, fíjate, ¿ah? Porque yo siempre me pongo en el escenario de, y si esto lo hubiese alegado Argentina, Uruguay o Brasil. Ustedes creen que, ustedes creen que a los futbolistas uruguayos, argentinos, brasileños, o a la hinchada de esos países, le hubiese importado haber ido por secretaría, compadre, si por secretaría podemos ir, vámonos, ¿por qué tanto? Ahora, lo que dice la Ignacia, y muchos, capaz vamos a ir a ser el loco, porque futbolísticamente no hay mucho que hacer, pero bueno, no sería la primera vez que uno no le tiene fe a un equipo de fútbol chileno, y termina dando la sorpresa, digamos. Tampoco vamos a pensar que podemos ser campeones del mundo, pero en una de esas pasamos segunda ronda, ¿qué se sabe? ¿Cómo sabemos eso? No tenemos cómo. Ay, Felipe, mira, bueno, mira, si hay que ir por secretaría, que hagamos lo mejor posible, el papel mejor posible, pero de verdad, a mí, ¿sabes lo que me pasa? Que cuando pasan estas cuestiones así, aparte de todo, que me da, de verdad que me da mucha pena, encuentro que en el deporte, hacer una cosa así, a sabiendas, lo encuentro de verdad que es deporte, si es un juego, es deporte, estamos claros que hay una, hay una industria detrás de todo esto, pero es deporte finalmente, entonces para que pasen estas cosas, qué pena que hasta en el deporte tengamos que, que, que pasen esto, esto, eso me da como cosa, no sé que si me explico, me da como una cosa así como diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hasta en esto tengamos que pasar, como se llama, por hacer fraude? ¿Cómo te, no, no, no me, no me dentro en la cabeza, como dijo el Guasma? Tú, tú, claro, pero tú, tú te acuerdas, Ignacia, o a lo mejor no te acuerdas, pero, pero alguien te lo contó, el año 1979, en Paisandú, en Sudamericano Sub-20, hubo falsificación de pasaportes de jugadores chilenos, y el técnico de la selección era Pedro García. Lo encuentro terrible. Claro, y y no es la primera vez, mira lo que pasó con Guinea Ecuatorial también, con la selección femenina, mira lo que pasó hace poco tiempo, en la selección española de rugby, que tenía infiltrado un sudafricano, que lo hicieron pasar como ciudadano español, o sea, bueno, y y ni hablar de Armstrong, el ganador del Tour de Francia, el ciclista, que estaba más pinchado que Mariposa Museo, y tuvo que devolver todas las medallas, todas las copas, entonces, lamentablemente, estas cosas pasan, la trampa en el deporte es una cosa súper habitual, pero sí, te doy el punto, se supone que una actividad más noble, si se quiere, y que no debieran pasar estas cosas, es en el deporte, yo te doy ese punto, tienes toda la razón, digamos, no debería pasar aquí, en otras cosas tal vez, pero no en el deporte. No, y además, Felipe, más que, yo lo pienso de esta manera, más que ir o no al mundial, que obviamente a todos chilenos les gustaría que su selección fuera al mundial, sobre todo esta generación, porque cómo se van a ir así, si no han entregado tanto, es el tema de que más de, más allá de ir o no ir a esta, a esta cita planetaria, es el tema de que la FIFA sente un precedente con respecto a este tema, y estos hechos no sigan pasando, si al final del día, más que los resultados deportivos, tiene que ver con una cuestión, está bien, legal, pero más allá de lo legal, más allá de lo deportivo, también tiene que ver con una cuestión ética, o sea, no se puede permitir que federaciones, bajo el alero de estas grandes organizaciones, porque no es un jugador, no es un equipo chico, es una federación de fútbol de un país, que está permitiendo este tipo de prácticas, y si se llega a comprobar, las sanciones deberían ser del más alto calibre, más allá de lo deportivo, mira, más allá si va a Colombia, si vamos nosotros, si va a Perú, pero que se sancione de manera ejemplar, así como fue sancionado Chile con el tema del condo roja, que estábamos hablando hace un rato, y que de verdad la FIFA tome carta en el asunto, porque si, y estamos hablando de Ecuador, y yo creo que si se llega a comprobar lo va a ser, pero ahí también entramos a lo que tú decías, ¿qué pasa si esta denuncia lo hubiese hecho Brasil, Argentina, Uruguay, o alguna federación más grande del continente, tengan seguro que esto se hubiese investigado con la máxima celeridad posible, se hubiesen habido las máximas sanciones, pero como son federaciones chicas, al final patiemos la pelota lo más que se pueda, y si les, y si los sancionamos, que sea la sanción menos, menos, que nos afecte. Además, además, como, como, como para poner, digamos, la guinda a la torta, tú sabes que Francis Cajigao viajó a Europa, a buscar al próximo seleccionado nacional, y se habló de clase A, en fin, bueno, lo mismo que pasó en el siglo anterior, que viajaron a Europa y contrataron a Martín Lazarte, que se estaba tapando una muela en una clínica dental acá en el sector oriente, y no es chiste, y ahora viajó para allá, y habló con el chacho Coudet, para que tú sepas, Ignacio, en una de esas no sabes, pero ex técnico de Racing, de Internacional de Porto Alegre, estuvo en Rosario Central, que ahí jugó, y y qué sé yo, fue técnico ahí, estuvo en River, jugó en River, ¿no? André, jugó en River el chacho Coudet. Creo que sí, no sé si en River, pero si era un grande de Argentina. Claro, y y bueno, y entrenó, y está entrenando hasta ahora el el Celta de Vigo, y bueno, aparentemente llegaron a un acuerdo, pero Cajigao dijo, ¿sabe qué? Eso sí, lo que usted me está diciendo que sería su presupuesto, tengo que aprobarlo allá en Chile, y resulta que ayer hubo un consejo de presidentes de clubes, y resulta que hay un déficit de algo así como cuatro mil millones de pesos. Déficit. Y además, es tan tan es tan poca la plata que hay, que van a empezar a jugarse algunos partidos con bar nomás, porque no da para que todos los partidos se jueguen con bar. Y eh Cristian Aubert dirigente azul azul en una idea brillante, dice, oye, ¿sabes lo que hay que hacer también? Para bajar costos a los jugadores seleccionados desde chiquitito, cuando empiezan a hacer llamados a las selecciones, hay que hacerlos firmar un papel para que ellos vengan a eh eh jugar por la selección solo por amor al arte. Entonces, que no cobren premios. Y para terminar de rematarla, eh, hay una idea de que el próximo técnico de la selección chilena sea Gustavo Quintero, el actual entrenador de Colo Colo, pero que siga siendo entrenador de Colo Colo, o sea, que tenga doble militancia. Ese es el contexto del fútbol chileno hoy día, y no sería extrañar, insisto, que en ese contexto Chile termine yendo al mundial. Era una cosa increíble, pero ese sería el contexto de lo que pasaría si es que llegamos a ir al mundial por la ventana. Una cosa para escribir un libro, digamos. O sea, que se suman medidas, sí, se planteó todo eso, pero también, por ejemplo, que no haya más descensos y para disminuir el gasto, abaratar los costos que tiene la selección, o sea, cuando cuando precisamente se está peleando por tener, por ejemplo, un mejor complejo deportivo, por tener mejores condiciones en los estadios, por tener mejor equipamiento para la selección, para que de verdad se potencien los jóvenes y tengamos una selección de primer nivel como la tuvimos, están planteando disminuir y abaratar los costos en la selección. Entonces, yo creo que con una federación así, si bien es cierto, podemos ir al mundial y todo lo que queramos, pero aquí nadie está pensando tampoco en el trabajo a largo plazo, o sea, llega el presidente, ve que están los números en rojo, empecemos a abaratar costos, pero también se ponen como metas deportivas, no, que tenemos que tener una buena camada de jugadores para el futuro, que tenemos que tener un buen plantel femenino, tenemos que tener un buen plantel masculino, tenemos que potenciar las series menores, pero que en la práctica te están diciendo todo lo contrario con las medidas que están tomando, y esto no es solo responsabilidad de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la NFP, sino que también tiene una gran y directa responsabilidad de los presidentes de clubes, y sobre todo los presidentes de clubes más grandes de este país. Sí, por eso digo que sería capaz que, imagínate, no sería extrañar que si es que Chile va al mundial, tenga que hacer puntitud, no sé, viajes con cinco escalas, porque no les daba los pasajes, no, 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 sí, y lo que estoy diciendo no es broma, porque yo creo que nos pilla, nos pilla en una situación absoluta y totalmente desvalida. Ya, pero mira, pero está, está Vidal, está Bravo, está Alexi, está el Pitbull, hay varios que ganan hartas lucas, tendrá que ponerse, para no ser tan cercano. Ah, no, claro, hacer una colecta. Claro, lo que pasa es que, por eso es que, por eso es que, despedimos a Andrés Hernández de la coordinadora, abrazo Andrés, se suma Mauricio Pérez, claro, pero, pero también hay que entender que los futbolistas son futbolistas profesionales, entonces, tú no puedes tratarlos, entonces, bajo esa misma lógica, bajo esa misma lógica, entonces, tú no cobres entradas para los partidos de la selección. No, Ney, te estoy, te estoy jodiendo yo, yo. No, no, si no, 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 si, si yo entendí lo que tú me dijiste, si mi crítica va hacia la idea imbécil de Cristiano Aumbe, porque. Ah. Bajo esa lógica, entonces, tú no le cobres entrada a la gente, po. Por supuesto, po, por supuesto, claramente. Entonces, que los partidos de Chile sean gratis, po, y por qué cobran tanta plata, ¿a dónde van a parar esas platas? No van solamente a parar a los premios para los jugadores, po, van a parar a préstamos en los clubes, po, y por eso el fútbol chileno está quebrado, porque además la NFP no está separada de la federación, y la federación de fútbol de Chile debería preocuparse de la selección, y la NFP de los clubes, y que no dependa de los presidentes de clubes cuál es el técnico de la selección, y viceversa. Exactamente, pues no, pero. No, no, sí, esto, esto es una, y y ojo, ojo, la Conmebol, con todo lo corrupto que es, y la FIFA, ya le dijo a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, ustedes tienen que tener separación, la federación es una cosa, y la asociación de los clubes es otra, no puede ser la misma, y se lo viene diciendo hace mucho tiempo. Es que es lógico también, pues Felipe, es lógico. Obvio que es lógico. Claro, tenemos que preocuparnos de lo que corresponde, como corresponde, además que siempre los clubes, los clubes nuestros, claro, uno de los clubes grandes son fantásticos, tienen de todo, los futbolistas son, los mismos jugadores son extraordinarios, pero por ahí veis un club que son más, más chicos y todo, y realmente lo pasan mal los cabros, entonces, preocúpense de lo que se tienen que preocupar, mezclar las cosas es lo peor, sobre todo cuando hay lugar entre medio, peor aún, porque el préstamo para allá, el préstamo para acá, después no tienen cómo pagar acá, no, yo creo que aquí hay que hacer la separación, y necesitamos, necesitamos que de verdad se ponga, ponga en la cabeza a pensar en cómo recuperar un poco el nivel que tuvimos en algún momento con el fútbol, que subimos un montón, y nos deberíamos, nunca deberíamos bajar, siempre deberíamos de ahí hacia arriba, siempre nosotros deberíamos estar jugando de ahí hacia arriba, tratar de mantener, o si no crecer, pero nunca bajar, y siento que nos ha pasado, y nos pasó también un poco con el tenis, si tú te fijaste, hubo un tiempo que tuvimos un tenis fantástico, Fernando González, Mazú, y que partió con el Sino Río, y ahí se fueron metiendo, y después vino un bajón, ¿dónde están las federaciones que deberían estar detrás preocupándose de que si ya subimos al peldaño, ya estuvimos ahí, no podemos bajar, tenemos que mantenernos, tenemos que seguir de ahí para arriba, nunca para abajo, cuando, ¿sabéis qué me pasa? que no, se me viene a la mesa como una mediocridad de repente, como, ya listo, ya como que cumplí con esto, como que ya ya fue, no, yo creo que aquí hay que dar la ilusión, ¿cuánto, cuánto niño chico se puso a jugar tenis en el tiempo que el Sino Río le empezó a ir bien, y Fernando González, y cómo se llama ahí el Nico Mazú, cuánta gente empezó a jugar tenis, cuánta gente, ya, y por qué no se, por qué no se potenció, por qué no, claro, ahora ya tenemos a Tavilo, tenemos a, a, ¿cómo se llama el otro? a Garín, a Garín, a Barrio, a, no, a Barrio y el, y el otro, el, el, el nieto de, de, ¿cómo se llama? A Yari, tenemos, 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 pero no se les dio la, tuvimos mucho tiempo sin nada, yo me acuerdo, Felipe, yo me acuerdo, cuando jugaba el Chino Río, el Roland Garros y todo, transmitía los programas Benjamín Benzaquén por la radio, y yo no se escuchaba con la radio, porque yo tenía que trabajar, y el gran Pato Cornejo, no olvidaron el Pato Cornejo, pero el Pato en la tele, la Ignacia se refiere al Benja en la radio, a la radio, sí, otra máquina, argentino, y con un, con una experiencia. Pero no, o sea, y yo tenía claro, pero teníamos claro cuando empezaba a hablar cómo estaba jugando el Chino Río, porque lo describía de tal forma, lo conocía tanto como jugaba, que se entendía perfectamente, porque escuchar un partido de tenis por la radio, ustedes, si ya el fútbol a uno no le cuesta, imagínate un partido de tenis por la radio, o sea, es como, nunca sabía bien en qué están, pero con Benjamín Benzaquén de verdad que se hacía un buen, un buen trabajo. Y pues yo te digo, seguí esto. A mí no se me olvidó, nunca te dije cuando escuché. Espérate un poco, Guaso, que termine la, que termine la, que termine la, porque a mayo trabajé con el Benjamín Benzaquén en, en, en tenis femenino en la red hace mucho tiempo. Un gran tipo, Ben. No, lo que te digo, que se, se subió tanto el, el tenis, y en el, en el tiempo que tuvimos, como se llama, el fútbol, fue la misma cosa, subimos tanto, elevamos tanto, la gente estaba tan, metía en los temas, sabía de los jugadores, todo, y que de repente vienen los bajones, entonces como que nos desinflamos, como que no les damos la necesidad, la, la, la urgencia a seguir y a fomentar lo que tenemos que fomentar. Si ya subimos y llegamos a un nivel, escucha, mantengamos, no, pero nunca bajar, nunca bajar, yo siempre he dicho, de ahí para arriba, nunca para abajo. Lo que pasa, lo que pasa, Ignacia, eh, tú, tú tienes mucha razón con lo del tenis, pero volviendo al, y, y un poquito, ojo, que, que en el tenis también pasó porque al menos Mazú y Fernando González, eso fue por, eh, la, el empuje y la ayuda de algunos técnicos como Sergio Lías, en fin, pero de Carlos Herrera, que fue presidente de la Federación de Tenis, y que, y que, bueno, él, eh, le puso empeño, qué sé yo, consiguió piseadores, incluso también financió. El caso del Chino Río, eh, Ignacia, también tiene que ver con la potencia de su papá, que lo empujó, que tenía los recursos, eh, pero la verdad que la Federación de Tenis, eh, pucha, eh, en, en el minuto en que, en que, eh, el equipo de Copa Davis, los setenta, fue subcampeona, eh, que pierde con Italia en el Estadio Nacional, cuando estaba Jaime Figioli, el Pato Cornejo, también tenía que ver con empuje personal de la familia, pero no de la Federación. ¿Te fijas? Pero sí. Salvo con Carlos Herrera, con Mazú y González, pero ahí donde uno dice, como tú muy bien señalas, ok, pero ¿por qué no se siguen? Bueno, no se siguen, porque al final esto se transforma en un negocio. Mira lo que pasó con el fútbol. Cuando llega, eh, a la, a la, eh, selección chilena, eh, Jaromay Nichols, Jaromay Nichols se entendió, porque el gringo tiene muchos defectos, pero tiene algo que entiende, entendió que aquí, tú por una parte, tienes que potenciar a la selección, pero también tienes que potenciar el campeonato nacional, y si tú no potencias el campeonato nacional, no solamente con bueno sueldo, lo que significa potenciarlo, tú vas a tener una actividad rentable, ¿ok? Y contrata a Marcelo Bielsa, y todo lo que pasa con Marcelo Bielsa. Bueno, los oscuros intereses, porque el fútbol es muy parecido a la política, logran sacar a Jaromay Nichols. ¿Y quién entra? Jorge Segovia. Y resulta que hay un tema legal, y Jorge Segovia no puede asumir. ¿Y quién asume de rebote? Sergio Jaude. ¿Y qué pasó? Que Sergio Jaude solo se preocupó de qué? De potenciar el producto que te estaba dando leche, que era la selección. ¿Cachai? En desmedro del desarrollo del campeonato. Y eso que pasó hace casi ya una década, lo estamos viviendo ahora. Donde el fútbol chileno, Ignacia, la liga chilena, anda por ahí con la liga ecuatoriana. La liga chilena, en los peores momentos, estaba la argentina, la brasileña, la uruguaya, la chilena, la paraguaya, la hoy día estamos muy abajo. Y ojo, ah, el 2015 y el 2016, fuimos bicampeones de América. O sea. Por eso te digo, son tantas las cosas. Claro, porque tú, porque tú te preocupaste de solo sacarle la mayor cantidad de leche a la teta de la vaca que se llamaba selección. Y la otra vaca que se llamaba torneo nacional, es una, es una vaca escuálida, que, que con suerte puede tomar agua, digamos. Sí, no. Ahí, la cantidad de plata que se llevaron los clubes, pero en rigor, los dirigentes de los clubes, que eran amigos de Jaue, y por supuesto, eh, la cantidad de plata, porque acá se habla mucho de los jugadores, la cantidad de plata que se llevó San Paoli para la casa. Sí, muchísimo. Ahora, no es culpa de San Paoli, la culpa no es de San Paoli, la culpa es de Jaue, que San Paoli le da, se amurraba, y le decía ya, tírame un bono por quinientos mil dólares. Ya, tírame un bono si clasificamos en segundo lugar por un millón de dólares. Y así es como se fueron, y así es como estamos hoy día, donde yo te acabo de decir que una de las cosas que se le ocurrió es, ¿Sabes qué? Vamos a tener bar para algunos partidos nomás, porque no nos da para tener para todos. O sea, a ese nivel se llegó con mucha plata, Ignacia. El canal del fútbol entregó varios millones de dólares a cada uno de los clubes, cuando partió el canal del fútbol. Toda la plata que hizo ganar la selección chilena. ¿Dónde está esa plata? Se mal gastó. Bueno, es que ¿Sabes qué? Yo, ahí en el fútbol, lamentablemente, yo siempre, a mí me gusta mucho el fútbol, tú sabes que me gusta, me gusta seguir a los jugadores, me gusta saber en lo que están, les tengo cariño, no sé, porque además son chilenos, bueno, pero que es una bolsa de gato la cuestión de las platas del fútbol, es terrible, es bien, es bien tirado así, tipo mafioso la cuestión, lamentablemente esas cosas deberían ser mucho más reguladas, para mí, para mí, modestia, porque a mí me encanta el deporte, me encanta en general, sobre todo cuando hay deportes que pueden dar triunfo al país, yo, a mí se me paran los pelos, porque me encanta, y siento que todo eso se tiene que cuidar, y una de las cosas para cuidar es la forma en cómo se manejan los fondos, y que sea una cosa súper transparente, esas son de las cosas que yo siento que, lamentablemente, acá en Chile, bueno, yo creo que a lo largo todo, a lo largo de todo el mundo, yo creo que en todo el mundo pasa lo mismo, el fútbol, lamentablemente, como es una, es una máquina de hacer billetes, porque se tiran, se tiran un peo a los jugadores y reciben plata, entonces, evidentemente, que la, que claro, todos le tienen, todos le tienen puesto el ojo, y el manager, y el submanager, y bueno, y aparecen tanta, tanta cantidad de gente y ese es el elemento, ese elemento también es re importante a la hora del análisis, Ignacia, los representantes, ¿por qué? Porque en la década del ochenta, para que se entienda, los dirigentes de los clubes, lo que querían era que el equipo fuera campeón, porque recibía plata, fuera la Copa de Libertadores, porque recibía plata, y ojalá fuera campeón de la Copa de Libertadores, pero recibía más plata, o sea, no era más que eso el negocio, hoy día, y es cosa de ver a la U, y es el ejemplo vivo, es que el negocio no es que al equipo le vaya bien, el negocio es que, como hay metidos representantes, es que el jugador que yo represento, aparezca jugando, porque así yo después lo vendo, aunque sea malo, pero en el currículum va a decir que jugó en el segundo equipo más popular de Chile, que se llama la U, y por eso, estamos como estamos, los representantes de los jugadores se metieron hasta el tuétano. ¿Viste? Es un poco lo que te decía, el representante del representante, y del, y ahí todo, todo el mundo, todo el mundo cobra, todo el mundo es un billete para el bolsillo, lástima, porque no se aprovechan, no se aprovechan, y por eso es que a mí me da pena, me da mucha nata, que nuestra selección, nuestro fútbol, esté, y fuera por secretaría, ¿qué querés que te diga? Insisto en que no me gusta la idea. Sí, obvio, además, oye, en buena, una de las razones por las cuales el pobre Claudio Obrado, el pobre Gary Menel, el pobre Mauricio de Isla, el pobre Charle Arangui, el pobre Arturo Vidal, el pobre Alexis Sánchez, quizás hasta cuándo van a seguir jugando, ¿por qué? Bueno. Porque da leche, pues. Han habido, no, y porque no se ha hecho desarrollo de divisiones inferiores, pues, Ignacia. Nada, nada. ¿De dónde salen las divisiones inferiores de los países? De los clubes, po. Y hoy día. Por supuesto. Hay un club, uno, de todos los que existen en Chile, uno, que está dando buenos jugadores para las inferiores, la Católica. Colo Colo, que es el equipo más popular, muy poquitos. Y la U, olvídate, po, y la Unión, ninguno. Entonces, cuando tú no haces competencia, porque competencia sub-20 entiendo que no hay hace dos años. ¿Qué posibilidades tienes tú? ¿Qué posibilidades tienes tú que a Gary Medell lo saque un cabro joven? No. A Gary Medell no lo sacaron cabros jóvenes, lo va a sacar Paulo Díaz, que es de una generación más o menos cercana a la de él. Son gallos todos viejos ya. Los que vienen a reemplazar a la generación dorada son casi igual de viejos que ellos. Sí, pues sí, pues si no hay ninguno que que digamos que son que son cabritos chicos, que tú digas y fucha, aunque jugaron uno, hay uno, hay uno muy chico que jugó en la pero a los buenos, a los buenos, si no está representado por el representante que corresponde, en el club no lo ponen, aunque sea bueno y sea joven. Entonces ese cabro cuando llega a los veinte años se palma, porque no tiene competencia sub-20 y además en su club no lo ponen, no porque sea malo, no lo ponen porque el representante presiona al dirigente y al técnico para que ponga a su representado. Esos son los males, por eso estamos como estamos, ¿cachai? No estamos así porque porque me ve el Vidal, Alexi y Bravo y Mauricio Vilgas tan viejo. No, no es esa la razón. No, sí, es verdad y es verdad que la católica, yo tengo varios cabros chicos amigos de de cómo se llama hijos de unas amigas que están ahí en la católica que yo creo que van a ser. Hay un nieto que es de Contreras, está ¿se acordáis del Cote, del Cote Contreras? Del Jorge Cote Contreras. El Jorge, hay un sobrino de él que está, ¿cómo se llama? Que está en las inferiores de la católica y la verdad que el cabro chico lo hace harto bien, así que ojalá que lleguen. Yo sé que la católica tienen un buen, una buena, ¿cómo se llama? Una buena escuela desde, desde, muy niño, muy niño. Porque cuando desde muy chico. Y ojalá que salgan, porque yo creo que ahí hay una buena, una buena materia, una buena. Pero para eso tenéis que tener competencia, pues, Ignacia, y no hay competencia. No, pues es que ese es el problema, ese es el problema, que es lamentable. Entonces, bueno, por eso estamos como estamos. Entonces, para ahorrar plata, no le paguemos premio a los jugadores, se le olvida que los jugadores son profesionales, pero en fin, y hagamos algunos partidos con VAR nomás. O sea, estamos en vergüenza. Es que tú te das cuenta, no, y además que te doy cuenta que eso también es injusto, porque el VAR, o sea, perdón, cuántas cuestiones por VAR, ¿te acordás? Un, un, un gol que nos quitaron por nariz, porque yo creo que fue por el estornudo de la nariz, que no nos dieron el, porque estaba adelantado el jugador y no nos dieron el gol, nos anularon el gol al final. Entonces, te imaginas lo que influye el VAR, y da lo mismo, aunque sean nuestros, nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros partidos internos, de nuestros, de nuestros, ¿cómo se llama? Equipos acá, y el campeonato nacional, pucha, es un injusto que, que a unos les toque y a otros no les toque, po, o sea, yo creo que, o para todos, o para nadie. Obvio, po, porque es el tema, po. Sí, no, esa cuestión, y además, ¿a quién le van a poner? O sea, es mejor no poner el VAR, porque el VAR te da, como te digo, ¿te acordás del, del último de los goles que nos quitaron, que, que fue por el estornudo de la nariz? Porque no fue por la nariz. Sí, claro. Fue por. A ver, el VAR, el VAR, el VAR, el VAR llegó a, el VAR llegó a legalizar la trampa. Antes hacían trampa, y favorecían siempre los mismos, y ahora es como descarado, pero siguen haciendo trampa igual. Oye, el Guaso Pérez está hace rato ahí, y yo sé que el Guaso es muy futbolero, y Guaso, mete la cuchara nomás, estábamos hablando de, estábamos hablando del tema de, de Bayron Castillo, pero también un poquito de la realidad del fútbol chileno, que, que yo creo que también es interesante lo que hemos hablado, sobre todo lo que dijo la Ignacia, lo que dijo en algún minuto, André, y tú también, eh, Mauricio, porque, porque de repente es bueno explicarle también a los, a los radio escucha algo tan importante que es el fútbol, pero que no solo tiene que ver con una cancha, sino que tiene que ver con las cosas que hay detrás, y por eso estamos como estamos, digamos. Cien por ciento, Felipe, de hecho, lo estaba escuchando atentamente, perdón, por su nombre más tarde hoy día, eh, pero, mira, sí, y un poco la suciedad, así, mira, ayer escuchaba al presidente de Cruzado, eh, Andrés Tagle, perdón, no a Cruzado, de, 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 de Club, de, de Club de Universidad Católica, Andrés Tagle, eh, a Juan, sí, a Juan, disculpa, Juan Tagle, eh, por el tema de la violencia, ¿no? O sea, eh, ustedes pueden creer, pueden creer que es tan bestial que en todos los últimos casos que hubieron en San Carlos Guindo, que fue con Colo-Colo, y antes, peor todavía con, con un equipo brasileño, y con un niño, chico, le llevó una bengala, exactamente, que nos toca jugar con ellos, creo, la próxima semana, así que, allá en Brasil, así que duro, y ¿sabéis lo, lo violento fue que le preguntaban, oye, ¿por qué no han puesto querella? Es que no podemos poner querella, ¿pero por qué? Porque lamentablemente, tenemos identificados a las personas, pero tenemos que pasarle los videos a Carabineros, para que Carabineros recién lo puedan identificar, y recién con esos datos, tener nombre rudito, bueno, ¿y cuál es el problema? Es que no lo identifica, porque no tienen capacidad, lo hablamos, porque ayer no han tenido otro programa, en el sentido de la capacidad. ¿Cómo no lo identifican? No, no tienen capacidad, porque van a poder estar identificando personas, te fíjate, porque están con tanto trabajo, y no hay tanto, lo que hablábamos otro día, la falta de Carabineros y todo, entonces, el problema está hoy día esperando y Carabineros le dijeran, sí, este Juan Pérez Rostanto, querella. Primer dato. Segundo dato, que fue una pésima política pública, fue sacar a los Carabineros de los estadios, aunque ocupaban, ¿cierto? Ocupaban, ocupaban lamentablemente, fuerzas armadas para eso, o sea, fuerzas de orden público para esas situaciones, pero hoy día es peor, porque los guardias no tienen ninguna posibilidad de poder ir contra estas barras que hoy día cada día son más bravas y más violentas. Y también, otro de los ejemplos que también decía Tagle, que le preguntaban, oye, ¿cómo llegaron esos delincuentes a un partido a meterse a una tribuna tan cara? La he echado, regalado. Entonces, tú te das cuenta que lo que se ve en la cancha, después se ve en las tribunas, y eso también es complicado. Perdona, Guaso, pero, y yo voy a hacer un disclosure, yo tuve un problema personal con Juan Tagle, pero no tiene nada que ver con eso, con lo que voy a decir. Primero, él acomoda la realidad, porque todo lo que tú estás diciendo lo escuché, lo escuché en vivo, de hecho, en una radio. Mira, primero. De ahí lo estoy comentando. Los clubes no invierten en seguridad, ¿por qué? Porque a los clubes les conviene, de los partidos de alta convocatoria, sobre todo los más populares, en que solo ellos son locales, y por lo tanto no puede haber ningún conflicto. ¿Qué conflicto va a ver si son todos del mismo, del mismo color de la hinchada, digamos? Primero. Segundo, seguridad en los estadios no existe. Hay acomodadores, pero hay personas de sesenta años que seguramente, y yo me acuerdo cuando la U jugaba en el Nacional, que fue antes de haber sido el año dos mil diecinueve, dos mil dieciocho, mil diecinueve, le pregunté a un acomodador que siempre estaba muy cerca de donde yo me ponía en el estadio, y me decía que le pagaban como, creo que eran como cincuenta lucas por partido. Bueno, en realidad estuviera ni loco. No, no solo eso, no solo eso. Claro, entonces, tienes que escaparse cuando quedan esas cosas. No, te digo, pero te acordé que se hizo, donde hay el punto un poco de detalle, yo no sé si está en todo el dato que da. Pero espérate un poquito, pero espérate un poquito. Y lo que él está diciendo no es real, no es real, porque lo que pasó en San Carlos de Poquindo, en el partido católica con Colo Colo, es que gallos que se dieron la vuelta casi completa. Sí. Para entrar a la tribuna, ¿cómo se llama la tribuna oficial de San Carlos? Sergio Limiton, te diría que lo que es la. El Limiton, Lepe, Prieto y Fuyú. Sí. Pero no, no, es el orden. Pero creo que es Sergio Limiton. Sí, yo creo por. Los tipos entraron por ahí y pudieron entrar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esos hinchas de Colo Colo estaban ahí? Es que no, ahí viene el tema de entrada, que se regala la entrada de repente. Claro, que esa es una, que esa es una subderivada, ¿por qué? Porque sigue existiendo vínculo entre las barras bravas y los dirigentes, algo que los dirigentes de Colo Colo, de la católica de la U, lo niegan, pero no lo pueden llegar, ¿por qué? Es que esas entradas son por cortesía. Esas entradas, ¿para quién son? Dirigentes de Colo Colo, en ese caso, y familiares de los jugadores. Así es. Entonces, ahí, ahí hay otro tema. Y lo otro. Por eso te decía que lo malo está no solamente lo que decía de la cancha. Perdona, pero ¿por qué tienen que estar los carabineros? Cuando tú haces un evento en tu casa y quieres poner seguridad, ¿llama a carabineros o llama a una empresa de seguridad? No, 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 si no era por eso, tío, lo pasa es que no, déjame terminar esa idea. Carabineros no tiene por qué estar en un estadio, hombre. No, no, espérate. El que tiene que garantizarte la seguridad no son los carabineros, po, es el club que te está invitando, po. No, se lo va a respetar un poco, déjate mirar la idea para que se entienda bien el concepto. En un minuto se sacaron todos los estadios porque eran, era, como tú bien decidieron hacer responsabilidad de, de los que están invitando al, al, al evento, ¿cierto? Totalmente. No, porque se hablaba que incitaban a la violencia, porque los. Bueno, además, además que le metieron varios, claro. Estaban cerca de la barra y generaban todo un problema. Y poco menos que ellos lo violentaban. Oye, poco menos que lo violentaban y lo, lo, lo hacían pelear. Bueno. Eso es lo mismo que pasa con las, con las protestas. Es el mismo concepto. Entonces, cuando tú valías la violencia, de efecto, es decir, no sé que tienen más derechos los, los que están adentro, puede hacer una destrucción y eliminaste las fuerzas de control y orden que había. ¿Y por qué? Porque objetivamente, ¿qué es lo que nos pasa acá? Y hablamos también otro día de esto, de los, de los, de los guardias de seguridad ciudadana. Usted ve que tampoco va en la línea, tal vez, de la solución de los problemas que tenemos hoy día. Hoy día tenemos una violencia muy, muy desatada y fuerte, y eso es lo complejo. Y en todo sentido, ¿cierto? Las calles, y después fíjate en los estadios. Y como tú decís también, con errores que se ven en las canchas, por lo que ustedes bien explicaban, y se transmite a las, a las tribunas, porque además están muy violentas las personas. El otro día se pelotuvo, que le tiran una bengala a un cabro chico de ocho, diez años, y todavía no, todavía no, todavía no, saben quién es, lo tienen identificado, pero todavía no pueden. Lo que trataba de explicar es. Todos lo vimos. Sí, no, por eso te digo, pero ahí él explicaba lo que había pasado, porque todavía no salieron esas querellas, porque le preguntaban en esta entrevista. Y lo otro que también me pareció, acuérdense un minuto, se hizo todo un trabajo de estadio seguro, pero que quedó nada, quedó nada, objetivamente. Nada, nada. Hay una ley, hay una ley, hay una ley que tampoco pasó, por eso te digo que cuando hoy día, después vemos en el Congreso que vuelven algunos a decir, oye, ahora hay que aplicar tal ley, pucha, y bueno, lo hicimos antes, porque no me convenía. Ahora me, ahora que estoy al otro lado de la vereda, pucha, ¿sabes que necesito esta ley? Claro, entonces, que hay una ley que comentaban, que creo que lo escuchaste en la misma entrevista, que es de tema facial, o sea, que, 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 que al entrar al estadio. Identificación facial. Identificación facial, que sería sensacional, porque así todos los que tienen una marca, porque son delincuentes, porque van a destruir, porque siempre lo que hablamos, son las minorías, son las minorías los que van a hacer esta destrucción, pero son tan graves los daños que pueden provocar en los seres humanos que están viendo un partido tranquilo en familia, claro, si existían eso, fíjate, parece que la ley no faculta que existan el control de identidad de esa manera, porque velan los derechos de las personas de su identidad. Pero por favor, ¿en qué mundo vivimos? Uno llega a un aeropuerto, porque el país del mundo no puede entrar al país y no te, no tenés tu pasaporte, tu carnet, o lo que sea, y además, facialmente, entonces, claro, yo creo que, como siempre hablamos, es como la política, yo creo que falta la actitud de los políticos, reales, de decir, no más violencia, como se logró en Inglaterra, en Inglaterra, no hay que, no es que, los que son mayores, los hooligans eran unos animales, o sea, se mataban, o sea, realmente sin control. Y tú sabes, y tú sabes cómo lo resolvieron los ingleses, los ingleses lo resolvieron, identificándolos, y nunca más pudiste entrar, y se acabó. Oye, pero si, por eso te decía que no, no hay mucha alternativa, si mientras, si eso es lo mismo que nos pasa en las carreteras hoy día, lo que están hablando de, 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 hay que, hay que, hay que adecuar una ley que existe para que, para que haya un estado de excepción en zonas peligrosas. No, adecuemoslo, cambiamos la palabra y solamente para las carteras, pero ¿por qué? ¿Por qué mierda? ¿Hasta cuándo seguimos adecuando la violencia? Sí, como decía una señora el día en la mañana en un programa de televisión, pero sí, ¿desde cuándo nos preocupamos más de los delincuentes, de, de, de los pobres angelitos, que las personas que somos violentadas, en todo sentido de la palabra, y, 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 y con o sin cuello corbata, porque parece que fue solamente hay que vender presos a los de cuello corbata, no, hay que vender presos a cualquier delincuente, y sobre todo a estos bestias, porque lo penoso es que a uno le encantaba ir al estadio, yo era el estadio de cabro chico, y me ha tocado estar en las barras, y me ha llegado realmente de todo, pero que eran, antiguamente eran barras entretenidas, y se transformó una pelotudez, te fijás, eran barras, acuérdate, en la época de los clásicos antiguos, Felipe, hay, 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 hay más antiguos que era cuando ya. No, yo no fui. Yo tampoco, por eso digo. Yo no fui, no había nacido. Yo tampoco, por eso digo, por lo que me contaba mi papá. Los míos contaban que era un espectáculo, era la categoría contra la U, por eso, el espectáculo de los imbéciles pegándose a pedrazos de lado a lado, y de hecho, ojo, en un tiempo se logró controlar, si lo pienso que en algún minuto nuevamente, cuando, mira, a mí no se me va a olvidar, cuando fue el estallido el dieciocho de octubre, voy al estadio con mi hijo más chico, que invitó a un pobre cabrón que por primera vida al estadio. Mi hijo ya estaba en decena, y en Tantagoria, San Carlos, como veinticinco pelotudo, pues no fue más que eso. No, no, se suspendió, mi hijo fue también, y fue, claro, fue en la, en la, como en el, en el codo. Codo. Suroriente. En ese sector. En el codo surponiente, 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 yo estaba en el contrario, yo estaba en la otra galería, por eso digo que me nace de memoria. Yo me, yo me asusté mucho porque mi hijo fue para allá con un amigo que era la católica, y cuando yo veo esto en el CDF, que, que en la previa, ahí estaba esto, y dije, chuuu, y dije, no, oye, Felipe, dime tú. Y estaba justo en ese lugar. Oye, no sé, lo peor de todo, era la cantidad de niños chicos llorando a madre, partiendo por el amigo mi hijo, ¿me entendés? Porque el pobre cabrón, fíjate que esto es el estadio, y el mío que ya, ya, está bien peinado, me empezó a mirar como con cara, oye, vámonos de acá. Y fíjate, era porque además, ya había estado, esto fue después del 18 octubre, o sea, fue un mes después que no se fue ese partido, porque después te sorprendió el partido y todo. Entonces, era como el primer partido que se jugaba, entonces, también esto, los niños, por eso también es súper fuerte ver la violencia de los estadios, no ver mano dura, no ver mano dura en las calles. Estos cabros jóvenes que habían vivido en una base, ¿cierto? Un país medianamente donde la violencia no era, no era el país del día a día, y mi hijo lo sufrió, el cabrón chico también lo sufrió, ¿cuántos niños más lo sufren día a día? Entonces, lógico, ellos hoy día venían, venían, habían visto tantas las noticias, con todo lo que había pasado esa semana, te fijas, que estaban muertos de susto, que también le iban a pegar a ellos, o le iban a llegar una bengala a ellos, y ahí es donde tú decís, pucha, la violencia, qué daño le hace a la sociedad, digo, porque objetivamente, está en todos los lados, y por eso digo que uno, 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 falta escuchar esa palabra fuerte y dura, como tú decís. Ahora, lo que yo sí creo, Guaso, lo que yo sí siento, Guaso, a propósito del concepto de violencia, para mí la violencia no solo es quemar un neumático, tirar una piedra, una moloto, la violencia es no hacer costas, es hacerse loco, es hacerse el vivo, es hacerse el fresco, es pasar a llevar al otro, y eso, lamentablemente, también es violencia, la tipificación, evidentemente no es lo mismo. Pero hace daño igual, hace daño igual. Oprender a alguien que quemara una pareja de, de persona en su casa, no es lo mismo. Felipe, pero hoy día, lo que hemos hablado hoy día en las redes sociales. Es violencia igual, po. Felipe, vivimos hace poco tiempo, y es bueno un poco imponer en el programa esto, parece que hay unos estúpidos que existen en las redes sociales, se les ocurrió hacer una, una, una prueba para tener el más like, o sea, para que se hay más famoso, a la gente, porque hoy día la gente se valida a través de las redes sociales, se sienten, si me entienden, más like, inventado una estupidez, y lo digo con todas las letras, porque están escuchando algunos papás, que lo hablan con sus hijos, de que no encontraron ni mejor idea de que el cabro que se pueda irse de su casa por unos dos días, sin avisar nada, ni dónde está, ni cómo está, sin celular, sin nada, para que tenga tantos likes, su búsqueda, el que tenga más like es más famoso. Puedo encontrar una pelotudez más grande para esas pobres familias buscando esos cabros, que sobre todo son obviamente, le entran fácil a la edad menos de 18 años, porque se supone que ya a las 18 están un pueblito más, más vivo, ¿cierto? Pero, pero ahí, en un segmento de edad súper peligroso, y la semana pasada, ya empezó a hacerse costumbre para hacer esta estupidez, y hace, y no hay que olvidarse que hace un año había otra, la verdad que era una prueba que iba pasando pruebas, y en otros países hay gente que se suicidaba, entonces, hay que tener un cuidado, y como tú decís, rechazarla en cualquier, en cualquier, en cualquier área, sea, sea, sea en las calles públicamente, en las redes sociales, donde a ti te pueden decir, no sé, mañana a mí se me ocurre decirte que tú eres tú, ¿por cuál? Y listo, te maté a la vida, te maté, sin poder defenderte. Entonces, eso lo tengo que hoy día, yo creo que el ejemplo que tratamos de dar programa, en el programa Carta Ciudadana, es que estamos todos súper, súper en línea de no violencia de ningún tipo, como tú inclusive escrita, y ahí tenés un ejemplo, una estupidez, como puede, que puede generar un tremendo daño a una familia, un hijo que, por, por tener unos likes, de hacerte famoso. No, y a sus amigos, a sus seres queridos, al entorno, a la sociedad en general, si al final, la preocupación no, no, no cae solo en la familia, digamos, una cosa mucho más amplia. Oye, quiero saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, y que están asociados, y que permanentemente sintonizan Radio Salud Madre Tierra, por ejemplo, o H E Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osona, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl Podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede ver en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM, Radio Manquegua, y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga, y a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Ignacia Castro, ¿estás ahí todavía? ¿Estás ahí todavía? Pero por supuesto, acá estoy. Sí, tú querías meter la cuchara, dale porque nos queda muy poquito. Sí, no, no, es que yo ya me estoy despidiendo, fíjate tú, aunque tú no lo creas, me están esperando por una reunión, entonces, pero ¿sabes qué? Estuvo muy bueno esto de haber conversado de otra cosa diferente a la política, que aunque esto de la violencia hace rato ya que nos viene nos viene pegando fuerte, y mientras más sigamos relativizando la violencia, evidentemente van a seguir pasando todas estas cosas, que hay que poner, siempre he dicho yo, hay que poner mano dura a un niño, cuando se empieza a portar mal, se empieza a portar mal, con un buen coscacho, un buen palmazo en el poto, toman así ya, los derechos humanos, los derechos del niño, me importa, aquí uno sabe lo que es la casa cuando de repente un buen tirón de oreja y se entiende rapidito, y el cabro se comenzaba a enriar. O en una de esas para no ser tan extremo, da lo mismo, pero una gran, una buena parada de carro, digamos. Oye, hoy día le tienes que quitar el celular para que se oye, le quites el celular, y dices, no me lo quites, son mis derechos. Claro. O sea, no, es que saben qué, por eso te digo, yo creo que ahí, ahí yo creo que el cuento hay que poner mano dura, y yo creo que para la sociedad pasa exactamente lo mismo, yo creo que aquí, si no entendemos claramente que el delincuente es delincuente, y no es un... Hasta que se pruebe lo contrario, Ignacia, hasta que se pruebe lo contrario, no al revés. Pero lo que pasa es que además, además lo que dice la... Dale Ignacia, dale, dale. No, no, es que por eso te digo, yo creo que ahí hay una cosa muy... y que la gente finalmente se acostumbra, lamentablemente se acostumbra, total, te toman presa y te salían al otro lado. Ayer vi un reportaje, yo no sé si lo vieron, de una que está con prisión preventiva, o... no, no es preventiva, prisión en la casa, ¿cómo se llama eso? Que no pueden salir de la casa. Arresto domiciliario total. Eso, arresto domiciliario nocturno, depende del... Total. Total nocturno. No, este era total, total, no tenía ni que sacar la nariz para afuera. Bueno, el tipo pasaba a los carabineros a darle la ronda, esperaba que se fueran y el tipo salía para todos lados, o sea, mamá era un venezolano, o un extranjero. Yo te digo, si un extranjero comete un delito, o sea, perdón, cualquier extranjero, estampilla en el poto y para su país, ¿qué hace acá? ¿Por qué tenemos que mantener a nosotros las cárceles nuestras? Yo no entiendo esa cuestión. De verdad, eso es de derecho humano, no sé si será derecho humano, pero entiendo que un delincuente que no es nuestro, que es extranjero, señor, aquí a este país se viene a trabajar o a hacer cosas buenas, pero no a delinquir. Y si usted viene a delinquir, pata en el traste y se va para su país. ¿Por qué tenemos que aguantarlo acá? La gente que quiera venir a hacer cosas buenas está perfecto, a trabajar, a salir adelante, a aportar al país donde llega, pero a ser delincuente, perdón, vas a hacer una, ¿cómo se llama?, una profesión el ser delincuente extranjero en este país, porque hay que tratarlos con pinzas, no. Oye, yo no sé si les pasa, pero yo tengo toda la impresión, y y hasta ahora, por lo menos, los hechos, digamos, van, van a, van por ese, por ese camino, más allá de lo que decía recién el guaso respecto a a relativizar estos, estos estados de excepción intermedio, o oye, poner militares, pero solo las carreteras, pero sea como sea, digamos, a mí me da la sensación que desde el, desde al menos desde el punto de vista del discurso, no sé si de la guata, pero al menos del discurso, tengo toda la sensación que este gobierno va a ir en, va, está, digamos, ya, endureciendo su postura frente al tema de la delincuencia, porque se da cuenta, cuando digo delincuencia me refiero a, al, 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 digamos, al concepto amplio de la palabra, digamos, no una cosa específica, sino que en términos generales, eh, va a ir endureciendo la postura, porque ya también, olió, olió, que sirve, eh, la la ciudadanía, la ciudadanía le está exigiendo, le está exigiendo cosas que yo majaderamente insisto, no creían que eso es lo que la ciudadanía le iba a exigir cuando asumieron el once de marzo, pero la política es el arte de la improvisación, y cuando tú tienes, pues, tenés súper buena idea, pero si tu idea no va en acorde con lo que la ciudadanía te está pidiendo, sonaste, y tienes que ir girando y moviéndote, eh, dependiendo de lo que el ciudadano pide, lo que demuestra una vez más, que los ciudadanos no somos tan giles. Felipe. Sí, diga, 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 diga. Ese punto, hay una cosa que, eh, mira, está bien, el, eh, la política es improvisar y todo lo que tú quieras, pero lamentablemente es lo único que yo creo que no se puede improvisar y no se puede dejar de lado nunca, desde el día uno que uno entra a un gobierno, es la seguridad y la tranquilidad y la paz del país. Sí, no, es que yo me refiero a improvisar en términos de, no, eh, improvisar en el concepto de que tú tienes que ir actuando, eh, digamos, no a la pata de lo que tú querías hacer. Ya, ya, no, hay, hay, lo que, lo que, lo único que yo creo que. ¿Cachai? Ahora ya entendí. Perdón. ¿Cachai? No, 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 es que, es que, es que, está bien. Lo que pasa es que, eh, tiene una excepción, por eso decía de la improvisación en términos de actuar, no, no con el, lo que tienes escrito, no con el manual, sino que por las cosas que van pasando en el día a día. Tienes que adecuarte, o sea, de hecho yo creo que les pasó la cuenta, como tú decís, capaz nos, no, le pasó a Piñera, le pasó a todos los gobiernos que han tenido que ver en su minuto alguna cosa y, de lo claro que Piñera no tenía pensado en esta guía ni cambiar constituciones y terminó haciendo todo lo contrario a su gobierno. No, no, y Guaso, la seguridad no estaba ni dentro de los veinte prioridades del gobierno del presidente Boric, estaba dentro de la prioridad uno del programa, estoy hablando solo de. Dejarlos libres. ¿Alguna cuenta que fue? ¿Fue la primera? De José Antonio Caz. El tema de la seguridad estaba en el número uno de este gobierno, estaba en el número uno del otro candidato. Oye, y tú sabes que yo creo que se sabe leer bien, y yo me alegraría mucho porque a mí, como he dicho siempre, a mí no me gusta un gobierno que lo vaya mal, porque al final nos va todo mal. Oye, capaz, como en algún minuto te acordé cuando Ricardo Lagos sumió y mucha gente tenía miedo de lo que iba a hacer, y bueno, tal vez estos cabros, y ojalá lo hicieran, todavía no me convenzo, pero ojalá lo hicieran, yo creo que si tomaran esto como un tema real, y lo entiende, lo interpreta como juventud, me entendí lo que pasa, como se han creado en violencia la juventud, también es difícil de día para ellos cambiar tan rápidamente, pero yo creo que los puntos que pueden subir en la encuesta no van por tema económico, porque eso está, va, 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 va por la salud, tampoco, porque se demora años, esto, esto, esto inmediato, claro, no, esto, esto inmediato, o sea, vos tú veis, cómo, cómo cambió la perspectiva en la macrozona sur, cuando llegaron los militares durante varios meses a estar ahí, le cambiaste la vida, en un segundo, y solamente una presencia militar, entonces yo creo que, si la saben leer bien, yo creo que, ¿sabes qué? Capaz le peguen el palo al gato, y no el palo de pinilla, adentro del arco, así yo, ya, apoyo siempre. Gracias Castro, Mauricio Pérez, un abrazo, esto fue Carta Ciudadana, eh. Chao, 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 chao. Yo me, me despido, me despido de ustedes hasta el lunes. Mañana va a estar Andrés Hernández a cargo del programa, así que un abrazo, que lo pasen estupendo, esto fue Carta Ciudadana, chao. Chao.